Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo Vamos a visitar un vivero de la Universidad del Quindío En el cual se preocupan por conservar las especies maderables, forrajeras y nativas De la zona media y zona baja de nuestro país Es importantísimo este tema porque son bancos de germoplasma Son los custodios de la genética nativa Y sobre todo son proveedores de herramientas, los árboles Tanto para la industria ganadera como para el desarrollo ambiental Muy buenos días, yo soy Claudia Marcela Cardona Lindo Del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Quindío En este momento nos encontramos en la entrada del Jardín Botánico de la Universidad Es un relicto boscoso de 13.5 hectáreas donde hacemos procesos de conservación Procesos de investigación y procesos académicos Aprovechando las fortalezas ambientales que tiene la Universidad Desde el año 2018 por medio del acuerdo 060 del Consejo Superior Se formuló y se aprobó la política ambiental de la Universidad Dentro de esta política tenemos varios subsistemas para manejo eficiente de todos los recursos naturales Uno de esos recursos naturales que tenemos son los espacios verdes de la Universidad del Quindío Para ello tenemos el proyecto de siembra un árbol por estudiante Este proyecto involucra la siembra de 10.000 árboles en diferentes zonas estratégicas del departamento E incluso en zonas donde la universidad tiene influencia Teniendo en cuenta que la universidad tiene la modalidad a distancia Donde tiene también zonas de influencia en otras partes del país Iniciamos este proceso desde el año 2017 con el apoyo del Jardín Botánico de la Universidad Del CIBUC, del Área de Mantenimiento y Zonas Verdes También con la Cátedra de Medio Ambiente En la cual lo que hacemos es convocar a estudiantes de diferentes disciplinas Para que realicen este proceso ¿Qué queremos nosotros con eso? Que podamos conseguir zonas donde podamos garantizar el seguimiento Y la conservación de los árboles que sembremos La universidad pone el material vegetal Pero pues con nuestros aliados estratégicos Que hasta el momento hemos conseguido apoyo Por ejemplo de la Alcaldía de Montenegro Y que estamos en conversaciones con la gobernación del departamento del Quindío Pues podamos conseguir que estas especies Y estos individuos que se siembren Sean viables en el tiempo También es una labor pedagógica Que estamos haciendo con los estudiantes Para que se apersonen de este proceso Nosotros como universidad podríamos realizar la siembra de las especies Sin necesidad de involucrar a la comunidad universitaria Pero pues lo que nosotros queremos es hacer el proceso educativo Obviamente que la misión principal de la universidad Son sus estudiantes Y por eso hemos querido que cada uno de ellos Siembre por lo menos un árbol Durante los cinco años o más que estén aquí en la universidad Nosotros realizamos estas campañas también de manera voluntaria Aquí al interior de la universidad En algunos claros de bosque que nos quedan en el relicto boscoso Y cuando lo hacemos aquí en la universidad Lo que hacemos es una convocatoria abierta Para que cualquier persona se pueda acercar Y realizar la siembra El semestre pasado sembramos 200 árboles También aquí al interior de la universidad Y sembramos 850 árboles Durante el año 2017 y 2018 En un predio del municipio de Montenegro Dentro de las estrategias que hemos utilizado Para poner en marcha este proyecto Pues hemos empleado como aliado a la cátedra de medio ambiente Que es una cátedra que tiene la universidad Transversal a todas las disciplinas Es decir, en esa cátedra Encontramos estudiantes de todas las carreras de la universidad Entonces con los profesores de la cátedra de medio ambiente Logramos que se hagan unas salidas Ecológicas Pero pues que estas salidas tengan un propósito Que es el propósito de la reforestación La otra estrategia que hemos utilizado Es el tema pues de la inscripción voluntaria De las personas que quieren Cuando hacemos la reforestación aquí al interior de la universidad Entonces por ejemplo El semestre pasado que la realizamos en un claro de bosque Que teníamos por la cancha de la universidad Tuvimos la participación de 80 estudiantes Y tuvimos la sorpresa De que encontrábamos estudiantes También de todas las disciplinas Uno pensaría que este tipo de actividades Solamente les interesan a los estudiantes de biología O a los estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales Y encontramos que habían estudiantes de ingeniería Que habían estudiantes de ciencias De ciencias de la educación De incluso de ciencias de la salud Entonces es muy bonito encontrar Que hay personas de diferentes disciplinas Que también están interesadas en la práctica del medio ambiente En esa reforestación tuvimos el acompañamiento De don Javier Salazar El administrador del ecoparque Peñas Blancas Que tiene unas experiencias muy valiosas En el tema de reforestación Y les di una charla a los estudiantes también Para motivarlos a hacer este tipo de actividades No solamente aquí en la universidad Sino en otras partes La de este semestre es muy bonita Porque fue una iniciativa Que tuvieron los estudiantes de ingeniería electrónica De la IEEE Y estos estudiantes siendo de una ingeniería Que uno pensaría que no tiene mucha relación Con el tema del medio ambiente Ellos mismos se acercaron a nosotros Diciendo que querían hacer una actividad de reforestación Que si los podíamos apoyar Pues desde el punto de vista técnico Y desde el punto de vista administrativo Para que pudieran hacer la convocatoria También de manera voluntaria Y tener participantes y estudiantes De toda la universidad Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto de Laboratorios Colbet Creando Bienestar Alta genética ovina en pastoreo Y más de una década de respaldo Criadero ovino el redil En Cartago Valle Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas 20 platos engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Definitivamente a los mejores árboles Son a los primeros que les dan hacha Son los primeros que son talados ¿Cuántas especies han desaparecido? Simplemente porque eran muy finas Muy buenas para la evanistería Muy bonitas para los trabajos en madera Entonces los agotaron nuestros antepasados En los bosques Pero como eso estaba ahí botado Nadie se interesó por eso Resulta que acá en la Universidad del Quindío Con sus diferentes facultades Que tienen que ver con el tema ambiental Y el tema agropecuario Pues desarrollan este vivero Un vivero que se encarga No solamente del tema De la riqueza genética forestal nuestra Sino que se encarga también De potencializar las especies Con vocación forrajera Los árboles tienen muchísimas funciones ecosistémicas Desde muchos puntos de vista Desde el punto de vista biológico Lo que hablábamos anteriormente La captura del agua Pero entonces una de las funciones más bellas Y más importantes Y que en este momento Por el tema de calentamiento global Y la crisis que tenemos Desde el punto de vista ambiental Que más nos interesa Es el tema de la captura de CO2 Los árboles respiran a la inversa Como lo hacemos nosotros Nosotros respiramos oxígeno Y botamos CO2 Los árboles lo que hacen Es que capturan ese CO2 Lo incorporan dentro de su estructura molecular Y liberan oxígeno al medio ambiente Y es como la importancia que tiene La conservación y la reforestación Porque eso lo que nos permite Es aumentar las cantidades de oxígeno Que hay en la atmósfera Y disminuir el dióxido de carbono Que pues para nadie es un secreto Que es un gas efecto invernadero Y que es uno de los grandes responsables Del calentamiento global Entonces por eso es el llamado A realizar estos procesos de reforestación En cualquier aspecto de nuestras vidas Nosotros podemos sembrar un árbol Por ejemplo frutal Si tenemos un patio en la casa No tiene que ser un árbol de gran tamaño Para que siga teniendo Esos servicios ecosistémicos Sino que los árboles pequeños Los árboles frutales Que podemos tener en nuestras casas En nuestras fincas O casas de campo También tienen esa misma función ecosistémica Hace poco Para nadie es un secreto Lo que pasó en la Amazonía Se presentaron estos incendios forestales Que pusieron en alerta a todo el mundo Porque hemos escuchado Que la Amazonía Es el pulmón del mundo ¿Por qué se dice eso? Pues por lo que hablamos Los árboles son aquellos que capturan ese CO2 Y devuelven al medio ambiente el oxígeno Entonces ellos son los grandes productores de oxígeno Aunque también este proceso se realiza En las profundidades marinas Entonces fue una crisis que hubo a nivel mundial Pensada desde el punto de vista En que se estaban acabando todos esos ecosistemas Que tenemos en la Amazonía Y que esto lo que podría generar Es una menor capacidad Que tendría nuestro planeta Para absorber el dióxido de carbono Que emitimos nosotros Dentro de todas las actividades Sean domésticas O sean industriales Diariamente Entonces por eso nosotros digamos Que desde la Universidad del Quindío El propósito de nosotros es Por un lado tenemos nuestro relicto boscoso Que son las 13.5 hectáreas De un bosque urbano más grande De la ciudad de Armenia También vemos como cada vez más Está aumentando la frontera urbana Y estamos quitando el espacio A esos relictos boscosos Y a esos sitios donde podemos sembrar los árboles Entonces nuestra misión y nuestra obligación Como ciudadanos del mundo No solamente como personas que trabajamos O que estudiamos en la universidad Es realizar estas labores de reforestación Para poder garantizar la calidad del aire Para que podamos hacer una regulación del clima Para que garanticemos la sostenibilidad De nuestro planeta a las generaciones futuras Un ejemplo pequeño es Nosotros invitamos mucho a la comunidad universitaria A que vengan y visiten el sendero A que vengan y den una caminata Por el relicto boscoso que nosotros tenemos Uno inmediatamente llega a este pequeño bosque Que tenemos y siente que hay un cambio En la temperatura, en la calidad del aire Incluso uno está, el tema energético Uno baja un poquito los niveles de estrés Y eso es lo que pasa en un ecosistema como este Entonces nosotros al estar pensando En que lo único que podemos hacer como seres humanos Es construir y aumentar el concreto en nuestras ciudades Lo que estamos haciendo también es contribuyendo Al aumento de la temperatura en las ciudades Nosotros ya hemos visto como aquí Por ejemplo en la ciudad de Armenia Que siempre fue una ciudad de clima templado Como vemos cada vez más extremos en esas temperaturas Hace más calor en las temporadas secas Las lluvias son más grandes Vemos por ejemplo como nuestro río Tiene una capacidad de regulación mucho menor Y eso es debido a los procesos de deforestación Que estamos realizando Y eso lo hacemos y lo permitimos nosotros como sociedad O sea nosotros también tenemos que tener en cuenta Las decisiones que tomamos desde el punto de vista De los hábitos de consumo De nuestros hábitos de vida De las decisiones que tomamos para realizar Como acciones que nos permitan mejorar nuestro entorno Entonces por eso es este llamado Miren por ejemplo Ahora que tuvimos esta temporada seca tan fuerte Veíamos como el río Quindío Ya no tenía prácticamente caudal Y esto tiene que ver en gran medida Con que nosotros tenemos nuestra cuenca desprotegida En la parte alta Y esa protección solamente se puede lograr Mediante la siembra de árboles en estas zonas Porque los árboles aparte del proceso Que hacen desde el punto de vista de la captura de CO2 Ellos también capturan como agua en su interior Amarran el suelo Y van liberando paulatinamente ese agua Entonces por eso al no haber una cobertura vegetal suficiente Lo que tenemos también son procesos erosivos Tenemos deslizamientos Y entonces al haber altas temperaturas También la evapotranspiración del suelo Es mucho mayor Y no tenemos un agua subterránea suficiente Que nos alimente nuestras fuentes superficiales Y lo mismo pasa en las épocas ya de lluvia Entonces caen unos aguaceros Y ya también vemos como el río se crece De una manera desmedida Aumentan las inundaciones Y esto es porque no tenemos una protección suficiente En nuestras cuencas Entonces también es importante A la hora de hacer los procesos de reforestación Que tengamos en cuenta las zonas Donde vamos a hacer la siembra de unos árboles Y que también tengamos en cuenta Que si vamos a hacer este proceso Pues por lo menos hagamos procesos de seguimiento Que vayamos y digamos que pensemos Que el arbolito que vamos a sembrar Es como un hijo Y es algo que nosotros en el tiempo debemos ir Y revisar y mirar en qué estado está Para que eso tampoco se pierda Porque la gracia no es Hacer una siembra por decir que sembré un árbol Como decir uno que tuvo que montar un globo Una vez en la vida Sino que sea algo que de verdad tenga un significado Y que tenga un impacto positivo Tanto en el medio ambiente Como en la vida de todos nosotros Mejora el desempeño productivo y reproductivo De sus animales Aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo Con gestagán De Laboratorios SFC 26 años Gatosal B12 El poder del desempeño Gatosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores de reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Bolsinos Y también calinos Igual adyuvante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo de El Anco Buenos días Mi nombre es Gerardo Ramos Técnico de la producción vegetal De la Universidad del Quindío En esta oportunidad Nos encontramos en el relicto boscoso Cedro Rosado El cual tiene 13.5 hectáreas Y está ubicado Sobre la microcuenca O la quebrada Laldana Un bosque De las 13.5 hectáreas 6 son en Guadua Macana Y Guadua Cebolla Predomina la vegetación asociada Como la familia Arácea Piperácea Y Heliconias En las otras 6.5 hectáreas Predomina un parche De árboles de Otovo Caracolí Guamos Vainillos Laureles Y el árbol insignia Que es el cedro rosado Una especie amenazada De la familia Meliácea Maderable por excelencia Se tienen registros De que tienen más o menos 100 años Y es digamos así El árbol insignia De este fragmento de bosque La función ecosistémica De este fragmento de bosque Es que aporta Mucho material genético Para la propagación Se realizan trabajos De campo Con los estudiantes Principalmente de biología Donde se hacen Trabajos de campo Donde colectamos semillas Estacas Esquejes Y muchas estructuras vegetales Las cuales Las procesamos En el invernadero Y después empieza Un proceso de germinación Esto es un bosque Que viene en sucesión natural Hace más o menos 70 años Cuando la universidad Adquirió estos predios Era una finca Que se llamaba La Aldana Esta finca Estaba cultivada En café arábigo La cual Empezó un proceso De sucesión natural Después Desde hace Más o menos Unos 15 años Se están haciendo Siembras de especies O familias botánicas Como lauráceas Mirtáceas Las cuales En su momento Van desarrollando Su crecimiento Estas especies forestales Producen semillas Con las cuales En los trabajos de campo Las recolectamos Le hacemos un proceso Pre-germinativo Miramos todo su vigor Híbrido Y empieza Un proceso de germinación Ya después De que se tengan Las semillas Pasan a la instalación Del invernadero Y ahí empieza Digamos Todo su proceso Para la obtención Y procesamiento Para obtener Plántulas Y apoyar Los ejercicios De reforestación De la región Todos estos árboles Forestales Generan un microclima Para la propagación De especies Unas sucesiones Naturales De especies Como las aráceas Las piperáceas Y Especies Como las heliconias Las cuales Producen Alimento Para la fauna Silvestre En este En este fragmento De bosque Se encuentran Armadillos Iguanas Gran variedad De aves Guatines Y unas especies De serpientes Las cuales Interactúan Con los 13.5 Hectáreas De este bosque Desde el año 2011 La Universidad El Quindío Adoptó el concepto Universidad Jardín Inspirado En el concepto De Ciudad Jardín La idea Era aprovechar Estos fragmentos De bosque Y las zonas verdes Para promover El desarrollo Sostenible De la institución A partir De ese momento Las políticas Van dirigidas Y encaminadas A promover El desarrollo Sostenible De la institución Donde Converge Tanto Infraestructura física Como Vegetación Asociada Todo esto Para mejorar La calidad de vida De la comunidad Uniquindiana Y visitantes Para nosotros Es motivo De orgullo Tener un fragmento De bosque De esta magnitud Ya que Al tenerlo Y disponer De él No solo Provee Material Vegetal Para la producción Vegetal Sino que Mejora el entorno No solo De la Universidad Del Quindío Sino de Armenia Y del Quindío Bueno Este fragmento De bosque Se caracteriza Por ser un bosque Intervenido En menor grado Pero está En un excelente Grado de conservación Tanto así que Entidades como La CRQ Y la policía ambiental Han liberado Osos perezosos Iguanas Serpientes Donde Se hace un trabajo De campo Donde se hace Un estudio minucioso Donde se observan Las condiciones Ecosistémicas De la zona Y Se Determina Que es una región Que puede proveer Alimento Y Puede entrar En función Del ecosistema Los animales Que se liberan En esta zona Bueno amigos Disculpa Para perderse Estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Más leche En clima medio Y cálido Con guir Y guirolandas De criadero Vistahermosa Para la ranilla Huequera Secadera Y fiel de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Regresa a clases Con estilo Whatsapp 310 435 3666 Controle Moscas E insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Buenos días Mi nombre es Daniel Felipe Casas Castañeda Soy estudiante Del programa De biología Adscrito A la facultad De ciencias básicas Y tecnologías De la universidad El Quindío Yo soy auxiliar Del jardín botánico Con el objetivo De apoyar La propagación De material vegetal Que es traído A las instalaciones De la universidad Precisamente Nos encontramos En el Invernadero De la universidad Y pues Acá hacemos Todo el proceso De recibimiento De las semillas Y un proceso Que requiere De ser necesario Que las semillas Tengan una viabilidad Ya sea Cuando se pasan A los módulos De germinación O se puedan pasar A su ambiente natural Estas semillas Son traídas De los bosques De la zona Del Quindío Y si es posible De otras zonas Del país Aquí manejamos Especies Que están en peligro En alguna categoría De amenaza Y es fundamental Porque si bien Estamos en la academia Se requiere Hacer procesos Que vinculen A este tipo De especies Que están siendo Amenazadas Y perturbadas Por el ser humano De esta forma Pues nosotros En el bosque Lo que hacemos Es seguir Los patrones De floración Y fructificación De los árboles De las plantas De portes Bajo Medio O alto Dependiendo De la especie Y lo que se hace Es seguir Esos patrones Se traen Las semillas Una vez Ya estén En el suelo Se deja Un porcentaje De estas semillas En su área natural Ya que debemos Garantizar Que la especie Se reproduzca De forma natural Biológicamente Y lo que hacemos Es traer Otra porción De esas semillas Que no van a tener Un éxito En este medio Lo que se hace Es traerlas Acá al invernadero Pueden llegar En diferentes condiciones Una de ellas Puede ser En vainas Dependiendo De El tipo De la especie Si También pueden Haber semillas Deicentes Que lo que hacen Es que el árbol Bota directamente El embrión Al suelo Y pues Se hace un poco Más dispendioso La recolección De estas semillas Por lo que Hay que traerlo Con material Resumido De materia orgánica Y pues Debe pasar Por un proceso Ya diferente Los árboles Por ser Seres vivos Contienen Unos patrones De comportamiento Muy diferentes Entre cada una De las especies Incluso Entre familias Y Categorías Taxonómicas Superiores Por lo que Se requieren Estudios previos De cuáles son Las épocas De floración Ya que Todos los árboles No florecen En las mismas épocas Algunos Florecen en invierno Otras florecen en verano Pueden ser Peregrines O no lo pueden ser Pueden ser temporales Fructifican Cada seis meses Cada año Incluso Se han reportado Que desde que Nace un árbol Hasta que Florece Se pueden demorar Hasta 60 años En obtener una semilla Que sea viable Este es el caso De la palma de cera Cherotxilunquindigüense Árbol nacional De Colombia Y pues Tiene este Este ciclo De reproducción Bastante largo Por lo que Su proceso De propagación Por un medio Artificial Es bastante complicado Debido a la amplia Variedad de especies Que tenemos En el relicto Boscoso Del jardín Cedro Rosado Tenemos la fortuna De recolectar semillas De diferentes espacios En diferentes épocas Del año Esto nos permite Pues tener una producción De semillas Durante todos los meses De diferentes variedades De especies De árboles Una vez ya Identificado el árbol Que tiene semillas Tiene una época De fructificación Y posteriormente Pues ha dejado Sus semillas Al descubierto Lo que hacemos Es un muestreo Donde las vamos A recolectar Se siguen Unos protocolos En donde Sean lo más Estériles posibles No traernos Microorganismos Que estén presentes En el ambiente Que bien Se pueden comportar De diferente manera Aquí en el invernadero Como pueden ser Hongos O bacterias Que pueden Generar Que la semilla Comience un proceso De pudrición Una vez son Entradas las semillas Al invernadero Lo que se hace Es el proceso De desvainado Que consiste En sacar La semilla De la vaina De esta forma Pues vamos Obteniendo la semilla ¿Sí? Cuando Cuando Esta semilla Sale de esta forma Pues su proceso Es básicamente Separarla Del Resto del material Vegetal Que viene de la planta Pero cuando está De esta forma Lo que hacemos Es Pasar A Un proceso De tamizado Donde vamos A separar Materia orgánica Que no sea De la semilla Restos de minerales Como rocas De la semilla Que es lo que Buscamos obtener Después de tamizado Pues obtenemos Este tipo de semillas Una vez obtenidas Las semillas Lo que hacemos Es verificar Que no tengan Algún tipo De daño mecánico Bien sea por algún animal O por el transporte O por animales Que simplemente Buscan alimento En ellas Por ejemplo La testa De muchos frijoles Es Dañada Por coleópteros Que buscan refugio Una vez Pasan Estos estándares De calidad Lo que hacemos Es empacarlas Procuramos Que sea el vacío Y que estas semillas No contengan Algún contenido De humedad Porque puede favorecer Que se pudra La semilla Una vez Embolsadas Pues son almacenadas Para luego Pasar a unos Módulos de germinación De acá Del invernadero Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Porsen De Farber Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición Corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Un producto De laboratorios Farmed Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Amigo productor Con la línea especial De crédito Agricultura por contrato Usted puede financiar Actividades como Siembra de cultivos De ciclo corto Sostenimiento De cultivos perennes Y de producción Agropecuaria Comercialización Y actividades rurales Con la tasa De interés Más baja del mercado Pregunte a su banco O cooperativa de confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Industria Tornometal JR Todo en maquinaria Para el campo Inagro Innovando el agro Colombiano Visítenos en www.industriatornometaljr.com Muchas personas dicen Antes de morir Hay que sembrar un árbol Y otra cantidad de cosas Resulta que hay que sembrarlo Pero bien sembrado En un sitio ideal No podemos hacer Lo que hace mucha gente Que llega acá Y dice Ay que espacio tan bonito Aquí falta un árbol Y hacemos una campaña Llevamos un colegio Sembramos el árbol No pedimos permiso A nadie Y resulta que ahí No se podía sembrar Un árbol ¿Por qué? Porque por ahí pasa el acueducto Por ahí pasa el alcantarillado Por ahí pasa el cableado Por encima Pasan las redes eléctricas Y entonces Estamos haciendo En vez de un bien Estamos haciendo mal La invitación es A que consultemos Y hagamos Unos procesos De recuperación forestal Exitosos Bien hechos Y sobre todo Con el aval De las autoridades ambientales Y de los dueños De las fincas ¿Por qué? Porque tenemos que Enriquecer nuestros bosques Ellos fueron degradados Al sacarle Todos los árboles De interés económico Entonces tenemos que llevar Todas estas especies nativas Que hay muchísimas Que no conocemos Y volverlas a plantar En unos arreglos forestales Conservados Para que sigan haciendo Su función Producción Reproducción Producción de agua Captación de agua Captación de CO2 Producción de oxígeno Producción de madera Porque un árbol nace Crece Se reproduce Y se muere Y el objetivo Es aprovecharlo Antes de que se muera Para que no se pierda Con esa visión Tenemos que seguir Promoviendo el desarrollo De estos viveros Que son Como les dije Los bancos de germoplasma De las especies forestales Del futuro Ya cuando la semilla Está embolsada Clasificada Y en este proceso Llega ya Empieza su proceso De germinación Aquí en la Universidad El Quindío Tenemos un módulo De germinación De construcción casera Se compone De que Se compone De una estructura Metálica A un metro Del piso A un metro Del suelo Para evitar contacto Y evitar problemas Fitosanitarios Tiene una medida De un metro Tiene un metro De ancho Por Por 14 de largo Este segmento Está dividido En Módulos de germinación De 40 Y 50 centímetros Tiene 25 centímetros De profundidad Y aquí manejamos El sustrato Tierra negra Cascarilla de arroz Tenemos Arena Cuarcítica Y un poquito De micorrisas El sustrato Hacemos una mezcla Comúnmente Es el 1, 2, 3 Por cada Por cada 2 Sería La mezcla Sería 1 de 1 de Abón orgánico Micorrisas 2 de arena Y 3 de tierra negra La función De cada uno De esos elementos Es muy importante Porque garantiza Que las plantas Garantiza que las semillas Garantiza que la semilla Se convierta en plántula Generalmente Un proceso de germinación Requiere de tres cosas básicas Que es un sustrato Humedad relativa Y brillo solar Entonces ya cuando En este proceso Ya está el módulo de germinación Se entierran las semillas Y se espera un proceso Como el que estamos viendo Aquí a continuación Ya en este proceso Las plántulas Digamos Las semillas Se convierten en una plántula Y cuando ya tiene Sus dos hojas verdaderas Empieza un proceso De trasplante Que es Cuando ya pasa A una bolsa La bolsa que manejamos Aquí en la Universidad El Quindío Es una bolsa De 30 centímetros De alto Por un diámetro De 3 Un diámetro de 15 La idea Con esa bolsa Es garantizar Que un árbol forestal Pueda tener Entre 45 y 60 centímetros Para llevarlo ya a campo A la hora de la siembra Nosotros aquí en la academia Lo que hacemos es que Marcamos su nombre Con su nombre científico Que se compone Del Género Y el epíteto específico La familia a la que pertenece Y ponemos una fecha Generalmente estos datos Son claves ¿Por qué? Porque van a una bitácora Y podemos tener un control Y seguimiento De esto depende Que una semilla Dependiendo de lo que diga La literatura Miramos y pasan 15, 20 días Y no germinan Empezamos a mirar Empezamos a mirar O a procesar Que está pasando De pronto Fue un ataque de hongos O de pronto A veces entran insectos O agentes patógenos Que pueden Interrumpir El proceso De la germinación Luego de que La semilla Se convierte En chapola Y ya tiene Sus hojas verdaderas De ahí pasa Un proceso De aclimatización En la cual Pasa a estas camas Donde se siembra Donde se hace un trasplante La chapola Pasa a una bolsa Después del proceso De aclimatización Pasan más o menos Entre 3 y 6 meses Donde ya la chapola Se vuelve un árbol Donde ya tiene Mucho tejido foliar Después de ese proceso De aclimatización Lo que se hace Es que se le quitan Todas las hojas bajeras Se hace un sellamiento Con sábila Para estimular Su crecimiento vertical Y recto Del arbusto Como tal Las especies forestales Dependiendo De sus características Pueden demorar Más o menos Entre 3 y 6 meses Hay algunas Que demoran un mes Solo en proceso De aclimatización Ya que son De crecimiento rápido Nosotros Aquí en la universidad La técnica Para estimar Su crecimiento vertical Es coger Todas las hojas bajeras Cortarlas Y aplicarlas A sábila Después de eso Ya Duran más o menos Ese tiempo Aquí en el invernadero Donde se hace un riego Una vez a la semana Se riegan una vez semanal Para que no sufran Estrés hídrico Después de eso Ya pasan A la zona O a la zona De vivero Donde están expuestas Al aire Quedan expuestas Al aire libre Y de ahí Ya empiezan Otra fase De aclimatización Pero allá No se les hace riego Donde las plantas Sufren un estrés hídrico Eso con el fin De garantizar De que cuando Cuando se lleven A campo Y se realice Una siembra No vayan a sufrir O se vayan a morir Por falta de lluvia O que tengan Esa rusticidad natural Al clima Ya en el vivero Se empiezan Procesos fitosanitarios Donde se empieza Un control Para los defoliadores Como la hormiga arriera Los grillos O procesos Como de los hongos Se trabaja aquí Con En lo posible Con productos orgánicos Donde si la amenaza No es Muy leve Utilizamos Licuados De Ajo Ají Y anamú Con sábila Y hacemos Aspersiones De tipo Preventiva Esto con el fin De Que los insectos Que rodean El vivero No lleguen A hacer Sus desfoliaciones Para controlar Los problemas Fitosanitarios Como los hongos Utilizamos Tricodermas Y Hacemos un control Permanente Evitando así Propagación De hongos Que nos invadan O nos afecten Las plantulas Y los tejidos tiernos De las Especies forestales Que tenemos En esta zona Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Fumigadoras Para tractor Y de agro Mecanización En nuestros campos Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La renovación Del cultivo de cacao En varios departamentos Del país Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa De confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Una vez las especies Han pasado Por el proceso Del vivero Que consiste En En Levantar Esos árboles Que pasen De una etapa De una edad Cero Desde semilla Hasta un tipo De árbol Que tenga Más o menos Este porte Unos 15 20 centímetros Dependiendo De la especie Pues estas Ya van a ser Llevadas a sitios En donde Se requiera Su presencia Se ha dado El caso De que Por intervenciones Antrópicas Como Quemas De cultivo Se han extendido A sitios Donde hay Bosques Naturales Pues lo que se hacen Es llevar este tipo De árboles Este tipo De árboles En este vivero Contamos con Más o menos Aproximadamente 2500 individuos Repartidos Entre numerosas Especies Como Guayacán Amarillo Cedro Rosado Poma Rosa Algunas especies De guayabos Árboles Que son forestales Que han sido De tradición Maderables O que también Han sido De tradición De frutales Para esto Pues entonces Contamos con Estos tipos De árboles Y que van a ser Llevados Posteriormente A estos sitios Que han sido Intervenidos También Se han presentado Catástrofes Naturales De la zona Normales Como deslizamientos Y lo que se hacen Es llevar estos tipos De árboles Que pues Por sus características Pueden ayudar A la firmeza Del suelo A evitar que se vengan Avalanchas A que retengan Una buena cantidad De agua Y pues Pueden tener unos servicios Ecosistémicos Importantes Para la zona Montañosa Que es la zona Del quindío Es importante Tener en cuenta La biología De la especie En este caso De las plantas Estos árboles Pues pueden ser Deporte medio Bajo O alto Por lo que se requiere Pues conocer Toda su etología Y cómo se va a comportar En campo Es por esto Que Por ejemplo Hay especies Que enraizan mucho Que nos pueden ayudar A darle firmeza Al suelo A la hora De sembrar El árbol Pues debemos Tener en cuenta Unas características Muy importantes De su especie Por ejemplo Si la especie Tiene un área Fuliar amplia Que su copa Se puede expandir Bastante Pues debemos Ubicarlo En un sitio Que no esté rodeado De muchos árboles Que le pueda dar Buena cantidad De sol Y pues que Cuando esté adulto Este va a abarcar Gran cantidad En área Es importante eso También A la hora De la siembra Debemos Preparar el suelo Si es necesario Llevar materia orgánica Se deben tener Cuidados Con los residuos De bolsas Ya que pues Estos son Cultivados En bolsas Mientras están En la tapa De vivero Los residuos Es importante Recogerlos Se hace un hueco Dependiendo De la edad Del árbol Del tamaño Que tenga el árbol También Se hace un hueco Amplio Que pueda Darle espacio A las raíces Para que puedan crecer Y se pueda adaptar Fácilmente A ese nuevo sustrato Se hace un plateo Para que no hayan Competencia De nutrientes Por otras plantas Que pueden estar Generando Algún tipo de daño Algún tipo de De competencia Y pues Se eliminan Estas Estas Arbences Luego pues Se le garantiza Agua Si es necesario Al árbol A la planta Que estamos Sembrando En ese sitio Y pues Si es necesario También Unas estacas Que señalicen Que ahí está El árbol Y que se debe Tener cuidado Con él Durante un tiempo Prolongado Dentro del vivero Tenemos especies De árboles Que requieren Unas características Muy especiales Hay árboles Que se comportan Muy bien Al interior De bosque En donde Pues sus Condiciones Cerradas Donde hay Un flujo De flora Y de fauna Constante Pues va a permitir Que esta especie Se desarrolle bien Ya Si esta especie La pasamos Digámoslo A un lugar abierto En donde haya Un flujo Constante De personas O de animales Domésticos O este tipo De cosas Pues el árbol No se va a desarrollar Muy bien Entonces es muy importante Tener en cuenta Estas condiciones A la hora De ir a sembrar El árbol Y tener en cuenta El área Donde se va a sembrar Ya que pues Es necesario Saber Cómo se va a comportar El árbol En un futuro Y qué beneficio Nos puede traer Hay árboles Que se adecúan Muy bien En ciudad Por su área Porque no se enraizan Mucho Porque pueden servir Para delimitar Carreteras Para embellecer La ciudad Pero también Hay árboles Que no son Propios Para este sitio Ya que pues Hay árboles De porte altos Que pueden generar Por fuertes vientos Caída de ramas Y pueden Estar causando daños Dentro de la ciudad Entonces es muy importante Tener en cuenta La biología Del árbol A la hora De sembrarlo Debido a A la revolución Verde Que se ha venido Presentando En los últimos años La implementación De agroquímicos La implementación De maquinaria Pesada Pues se han perdido Muchos procesos Ecosistémicos Que se dan Entre la naturaleza Y los sistemas Productivos Tanto agrícolas Como pecuarios Esto es importante No romper Ese equilibrio Que se pueda Ver Esas relaciones Y es por esto Que debemos Volver a sembrar Árboles Por ejemplo Como cercas vivas En donde se pueden Sembrar en los potreros No es necesario El desgaste De estar cortando Madera Para Delimitar los potreros Sino que este tipo De árboles Pues pueden durar Mucho tiempo Pueden dar sombra Puede evitar La deshidratación De los pastos Por vientos Y pues Le puede dar Incluso refugio A los mismos Animales Que se están Produciendo También se han Utilizado Por ejemplo Árboles Como quiebra Barrigos Para La delimitación También De zonas Verdes De De sitios Donde han sido Intervenidos Como Avalanchas Ya que este Pues retiene Muy buena cantidad De agua No la libera Al suelo Provocando Deslizamientos Y además Retiene El suelo Amarrándolo Evitando Este tipo De desastres Tanto El vivero Como El invernadero Y el sendero Ecológico Cedro Rosado De la Universidad El Quindío Están prestos A dar la voluntad Necesaria A la ciudadanía En cuanto a Asesorías técnicas A material vegetal A semillas Si es el caso Para una propagación De estas especies Y pues promover Un medio ambiente sano Entonces Con el señor Gerardo Ramos El encargado De estas tres zonas Se pueden acercar Y hablar con él Él les puede prestar Las ayudas necesarias A la asesoría técnica Para Hacer un apadrinamiento De estos árboles Que son muy importantes Para la ciudad Y para el medio ambiente Equipos de ordeño fijos Móviles Y salas de ordeño De uno Y hasta veinte puestos En simultánea Duro ordeños Quince años de experiencia Nutrición vegetal Con extractos De algas marinas Biostimulantes Y bioactivadores De defensas Cosechadoras de arroz Ultrarápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Los invitamos A nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Yopal Usbarna Somos la marca Que acompaña el progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos Hasta la siguiente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito A las 4 y 40 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele RCN HD Y la señal en vivo De la página web Del canal RCN Él trois Nosotros A las 5 y 10 Nuestrafir